Bueno, pues evidentemente estamos fastidiados, bastante fastidiados, aunque bueno, sabíamos que veníamos a un terreno complicado, a un rival llamado a ser el campeón del grupo y lo está demostrando día a día, hoy nuevamente, pero bueno, teníamos previsto de que, bueno, teníamos dos maneras de venir aquí, venir a defender la portería, aguantar el chaparrón y a ver si en alguna acción, en una contra, balón parado, podíamos conseguir llevar los tres puntos o bueno, o venir de una forma más valiente a intentar tutearle al Córdoba y bueno, intentar que cayera de nuestro lado. Creo que ha habido dos partidos claramente diferenciados, sobre todo, uno hasta el 2-0, que las ocasiones han sido por ambas partes de la misma cantidad y la diferencia ha sido en la efectividad. De ellos de cuatro han conseguido dos goles y nosotros, bueno, de otras cuatro, pues no hemos conseguido acertar con la portería que no hubiese dado ponerlo por delante, complicarle un poco la cosa al Córdoba y generarle duda o incluso la oportunidad de poder empatar y encarar el partido de la segunda parte de otra manera. Además, nos hemos tenido que reponer de adversidades como la de Jabilillo temprana, la lesión de Jabilillo, la lesión del portero, nos deja solamente con una ventana para toda la segunda parte, tenemos que hacer otro cambio para aprovechar el parón del descanso para hacer una sustitución. Bueno, y la segunda parte, pues lo mismo, ¿no? Intentamos afrontar la segunda parte de manera valiente, intentando recortar distancia para meternos en el partido, pero bueno, ya hemos visto que ellos a la contra, en la primera que han tenido en el 50, pues bueno, prácticamente han cerrado, han ampliado la distancia del marcador y sí que, bueno, ahí moralmente nos ha afectado un poco más y nos ha costado un poco más también, pues levantarnos de ello. Se decía, José, que el equipo ha querido ser valiente, ha querido jugar con esa filosofía de luego ya reconocible, pero evidentemente, la clareza de las contras del Córdoba, el equipo, el Jerez, ha salido subir, pero le ha costado muchísimo después bajar a defender esas competencias, ¿no? Sí, yo te digo que hasta el minuto, hasta el 2-0, si hemos estado más compactos, hemos conseguido parar más esas contras. De hecho, había presencia en ambas áreas y, bueno, a partir del 3-0, si el equipo se ha descompuesto un poco, porque ya el esfuerzo de ir hacia arriba, de presionar en campo rival y de, bueno, de verte con la losa del 3-0, pues parece que al equipo, bueno, le costaba un poco más y, bueno, tenemos que entender que el Córdoba es un gran rival que hoy, pues evidentemente hay que felicitarlo porque ha aprovechado sus oportunidades al principio y, bueno, ha hecho una gran segunda parte y, bueno, hay que reconocer también nuestro rol que quizá nos ha faltado un poco de agresividad en las transiciones, ataques, defensas. Cuando perdíamos en campo rival, intentar, si no recuperábamos, bueno, pues parar con alguna falta táctica para poder volver a organizarnos y, en ese caso, sí, quizá hemos pecado un poco de falta de cierta inteligencia. Sí, a ver, nosotros trabajamos para eso, ¿no?, para intentar generar ocasiones de gol e intentar que te generen las menos posibles. Normalmente siempre salimos victoriosos en estadística en cuanto a llegadas a las áreas. Hoy hemos tenido las nuestras y la efectividad, como te digo antes, es lo que ha marcado la diferencia en el marcador, sobre todo hasta el 3-0. Y cosa positiva, bueno, pues que hoy era un día histórico para el club. En sus ocho años de vida, bueno, pues hoy vernos en el Arcángel, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional, es un paso importante, del cual teníamos que disfrutar todo. Y como aspecto negativo, bueno, pues que deportivamente nos hubiese gustado dedicarle a esa afición que ha venido en gran número aquí hoy y las que nos están siguiendo desde casa, pues un mejor partido inclusive y un mejor resultado. Está claro, no hay ningún tipo de duda que, bueno, al final creo que lo positivo es eso, ¿no? Lo que hemos vivido aquí hoy y lo negativo, pues el resultado. Y también, desde el resultado, José, hoy han debutado las tres nuevas incorporaciones del equipo. No sé si el partido vale para hacer una pequeña valoración de cómo han estado hoy, porque quizás la realidad del equipo no va a ser la de esta tarde. Pero bueno, ¿cómo has visto a Polei, a Urchi y a Bolívar? Bueno, pues poco a poco, dentro de las sesiones de entrenamiento que llevan con nosotros, pues se van integrando en el trabajo que queremos, tanto Urchi como Polei. Creo que en esa parte del partido en la cual hemos estado bien plantado y le hemos podido tutear al Córdoba, creo que, bueno, que nos han dado lo que buscamos y lo que ellos vienen a aportar. Y bueno, David, es verdad que ya ha entrado con el partido un poco más de cara para el Córdoba. Pero bueno, las acciones que hemos tenido diarias, se le ha visto la calidad, ha dado otra asistencia de gol, incluso ha tenido posibilidad de algún remate que ha cogido portería, pero bueno, no hemos acertado. Pero estamos seguros, bueno, que con el paso del tiempo y poco a poco, se irán integrando cada vez más y que bueno, que van a ser futbolistas que nos van a aportar muchas cosas. Una pregunta a los medios de Córdoba. Hola, la gente. Muy buenas. Hola. Una vez que la siguiente televisión quería preguntarle sobre el ambiente en el campo, que le ha parecido jugar aquí en un estadio tan grande y también sobre la última acción al final del partido de su portero, de César, que pese a todo lo que ha tenido, más o menos con la afición, ha tenido un buen efecto deportivo de estar ayudando a Simo, ¿no? Con un problema político que tenía. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, creo que el áureo general que se respira aquí es de superior categoría, no hay ningún tipo de duda. Y bueno, el ambiente para cualquier rival vivir este ambiente, que puede ser tranquilamente de segunda división A o incluso en algunos campos de primera se puede llegar a igualar. Y además, bueno, ante un rival que también trae a su afición, que ha sido un bonito, digamos, pique deportivo, pues ambos equipos, pues ambas aficiones también intentando animar a los suyos, ¿no? Y bueno, en cuanto a César, creo que es un chaval que también es joven, que tiene ese nivel competitivo que quiere siempre hacer las cosas bien, que incluso con el 4-0 y el tercero quería ir corriendo por el balón para intentar recortar distancia. Y bueno, al final yo creo que son detalles insignificantes del partido y él mismo, bueno, después lo ha arreglado intentando ayudar a un compañero del equipo rival a recuperarse. Y bueno, son anécdotas y detalles del fútbol que tenemos que darnos con lo último, que es lo que realmente ayuda y debe importarnos en el fútbol.